¿Tienes alguna escena preferida o que te haya impactado más? Bueno, yo creo que la que más me impresionó fue Jurassic Park, la primera porque me pilló de muy niño, pero sí, fue la que más me gustó. ¿Y cuál era el dinosaurio que más miedo te daba? El que si sales ahora y te lo encuentras, bueno, echas a correr. Pues supongo que el tiranisario y Rex, ¿no? Como a todos. El más grandote. El más grandote, sí. ¿Y en qué proyectos estás ahora? Bueno, estoy ahora con un teaser de una película, la próxima película que se va a hacer, lo que pasa es que no puedo contar mucho sobre el guión, y estoy con varios proyectos en el extranjero, sobre todo para estrenar películas en México. Pues nada, que disfrutes mucho de la película y encantado de hablar contigo. Gracias. 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 Gracias.